Saludamos a Taya Encantado, a Alfonso un amigo especial, le mando un tremendo saludo a su amigo Don Bernal, un gran tremendo oyente que sigue al municipio, dice que es el equipo más bueno y que siempre lo va a adorar. No lo cambien ni por el Barcelona, que la apoyan lo nacional. El principal del cuarto, el municipal del cuarto, el saludo especial para estos compañeros que están escuchando el programa, son tremendos futboleros con el municipal del cuarto, que ellos lo están apoyando. No hay Barcelona ni Real Madrid, está su equipo, siguen adorando. ¡Eso papi! ¡Eso es muy bonito, esa es la realidad! Como dice el gordo regalón, esa es nuestra identidad. ¡Uy! 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 ¡Uy!